¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué susto! ¡Vamos con... ¡Alberte Montes! Te merece eso y mucho más. Avui, un gran Barça-Liverpool de Champions, Oriol Fresenet. Hola, Toni. Vaya gallo. Tengo que pasar por aquí sin caerme, pero me van a lanzar esas bolas que veis, al más puro estilo, humor amarillo. Adelante. Una, dos... ¡Y tres! ¿Pero tengo que saltar ahí? Sí, de uno en uno. Venga, Nerea, estamos contigo. Un pie, otro pie. Un pie, otro pie. ¡Rápido! ¡Venga, a trabajar! Están reunidos desde hace un rato, poniendo en común una reflexión. Muchos de ellos están preocupados. Aquí ya ves que pasa todo el mundo por delante, disculpa. Con tu respeto, tío. Los más de 800 millones de euros que se dejaron en la ciudad en 2018. Macael, el pueblo almeriense, capital del mármol... No sé... No sé... Me tienen que decir mis compañeros a dónde tenemos que ir. Esto es tener la cabeza perdida. ¡Bien! 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 ¡Soy un poco borracha! ¡Oh, yeah! ¿Qué seriedad tiene su lesión y si va a estar presente para los play-offs? Supuestamente va a poder estar disponible para el partido de Ips... Espech. De inmediati. Ipsuit. 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 Bueno. Deixem-ho estar. I comencem els millors amb el número 10, els consells de la Guillermina. Hola, Guillermina. Dime, cariño. Yo últimamente estoy muy estresada por cosas del trabajo. Sí. ¿Tú qué me recomendarías? Pues mira. A ver cómo te explico. A mí me han mandado una relajación de... ¿Dónde es? De los chinos. Ah! Una cosa que me lían en una sábana y luego me van haciendo así. Ah, te miralos. Madre mía, yo para qué... Claro. Ay, qué bonito. Eres un feto. Nos comen los chinos, nos comen los chinos, nos comen los chinos. Tápamela. Claro, tienes que estar completamente tapado, Antonio. Hasta luego, cariño. Claro. Ay, qué mareo. Antonio, por favor. Cuidado, eh, voy a decir, cuidado. ¿Qué siente, Guillermina? Ay, siento una cosa muy relajada. Es como... Que me sube para arriba. Sí. Y luego me baja para abajo. ¡Pum! ¿Podría ser comparable a lo que siente un bebé en la bolsa del vientre maternal? Sí, lo mismo. Sí. ¿Puedes sollozar como un bebé? ¡Aaah! 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 ¿Veis? ¡Aaah! Está... ¡Aaah! Está entrando en trance. ¡Aaah! Está en el clímax. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi niña? ¿Qué quiere mi niña? ¿Qué quiere? ¡Aaah, mamá! Yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno. Amazing, que te cagas, energy. ¡Aaah! ¡Qué peste! Toma, que toma. Ahí estamos. Eso es así. Me gusta los de ganchos. Primero bebe un bloque 3 rojito. Hay sirenas que no saben nadar. Nada que perder. Mírame reír. Volveremos a salir. Madre mía, qué sutil metáfora. Nouvelloc Loma Gall. Cuando iba a buscar a mi novia, pues lo hacía el gallo y decía, ya está aquí este. ¿Y ella salía? Sí, salía la puentecita. Ah. Y yo la cogía aquí. ¿Y cuando amanece canta usted o qué? Cuando amanece yo canto y hago de cantar a los gallosos. Ah, mira. Sí, la gallina empieza... Y entonces el gallo... Lo pasamos pues muy bien. ¿Y estabilidad? Pues me la dio mi padre. Uy, mira, mira. Me castigó y me dijo, ahora vas a estar haciendo el gallo y la gallina ahí dos horas. Esto merece un aplauso. ¿Usted es el hermano? Sí, señor. Pues no se parecen nada. Porque me chico que yo. ¿Eh? Cambiamos un poquito. Cambiamos un poquito. El bigote también hace, eh. Usted con bigote igual sí tiene un aire. No, pero soy más guapo que mi hermano, yo. ¿Usted sabe por qué le tengo así el pelo? Porque se peina con raya ancha. No, señor, porque cuando hago el amor me miro en el espejo y digo, ¿qué viene quedado? En fi, deixem-ho aquí. R Motion us ofereix aquest espai. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. ¡Vale, vamos, vamos! De lo que me hagas. El cabrador da sur la fría del ferro. ¿Ok, mira, mira, mira. ¡Vale! "...Vale! ¡Vale! 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 ¡Difadio! ¡Difadio! La Generalitat concedeix la creu de Sant Jordi a Leo Messi per la seva trajectòria esportiva, que l'ha portat a convertir-se en el millor futbolista de tots els temps. Per primera vegada a la història, Leo Messi s'ha endut el Grammy a la millor cançó, amb This is America. L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Leo Messi, nomenat secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I anirem al Japó, perquè per primera vegada en gairebé 200 anys abdica un emperador. Aquí Ito ha deixat pas avui el seu fill, Leo Messi, l'hereu del tronc. Amb el número 8, el consultori d'en Berto. Berto, soy Sara de Barcelona, y quería hacerte una pregunta. A todos nos ha pasado que vamos por la calle y nos encontramos a alguien que sabes que vas a estar media hora hablando con esa persona, pero por cualquier cosa no te apetece. ¿Cómo le dirías adiós o cortarías la conversación sin quedar común a borde? Gracias, Berto, un saludo a Andreu. A ver, hay una frase muy buena que corta cualquier conversación y que no da lugar a nada más que despedirse, además de forma rápida. Es, apunta... Me he hecho caca encima. Oy, 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 oy. Se acabó la conversación. Se acabó. Esa persona va a salir a ritmo de marcha atlética. Y no quedas como una borde. Quedas como una cerda, eso sí. Esto lo voy a hacer, la próxima reunión que tenga con un directivo de la empresa, lo voy a hacer. Cuando me quieras diré, perdona, me he hecho caca encima. Y además, con tu edad cada vez más plausible. Vamos a... Y flis, y flas, y... ¿Cuántas mujeres han estado aquí? Yo, si necesito más, ¿qué hago? Tendré que buscarme la vida donde sea, ¿no? Pues que me entusiasme la perspectiva de que me fustigues y me tortures. Eso es lo que hay. De todos modos, los cuernos, igual que los dientes. Duelen cuando nacen, luego te ayudan a comer. Y todo el pepino que tengo yo, tienes para todo el mundo, no vas a... que me he hecho malo. Eugenio figura, hasta la sepultura. Esta es la cerveza para perros, ¿verdad? La receta con pollo, cereales integrales y arroz contiene las proteínas, calcio y magnesio para unos huesos y articulaciones fuertes. Buenas, que rosa. Sus ganas de pasear nunca se acaban. Y para que siga siendo así, cuida lo que más quieres. ¿Alguna pregunta más? Ja és aquí el número 7. No calla ni sota l'aigua. Aitana, nombre de tu plato. Las mil y una maneras del tempe. Porque yo lo he visto y he dicho, no sé si hacer... Me parecía una morcilla. Entonces he visto las lentejas y he dicho, pues lentejas con morcilla. Entonces lo he probado crudo. Y me ha dado como un masquete, no me ha gustado nada. Entonces he dicho, ¿qué, Sara? ¿Se cocerá? Entonces yo que como lentejas, cuando como lentejas, siempre como con guindillas en vinagre. Entonces he dicho, bueno, pues voy a darle una línea un poco fuerte, voy a macerarlo un poco, no algo un poco fuerte. Y lo he macerado. ¡Brou! Primero con mostaza y lima. He dicho, bueno, pues por lo menos que sea un poco fuerte. Luego he probado otro aliño que era como aceite de sésamo con pimentón picante y con miel, para que sea dulce, a ver qué tal. ¡Brou! 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 Bueno, lo he hecho a la sartén. Primero lo he hecho a la plancha solo. Y me ha parecido que seguía igual de malo. Entonces he probado luego las maceraciones diferentes y la que más me ha gustado es la primera que había pensado. Y luego además he hecho esto, que es que me ha gustado la idea, el jengibre y la naranja. ¡Cállate, cállate, cállate! Y luego he probado con otro de naranja y jengibre, que es la de licuado. Y... ¿Has visto? Hablo como tú, sin respirar, sin parar. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¿Pero esto que es ya, ya? ¿Esto qué es? Benvinguts a la informació. Aquests són els títulars del dia. La versió en alta definició de Sol a casa permet veure Michael Jackson espiant Makaulí Culkin durant tota la pel·lícula. Vox proposa legalitzar l'eutanàsia només per la gent d'esquerra. Florentino Pérez anuncia que el nou estadi Santiago Bernabéu serà més fàcil xiular penals a favor del Real Madrid. Bona nit. Continuo esbufegant des que van al gimnàs per primera i última vegada el mes de gener. Els metges sospiten que podria ser una excusa per no tornar-hi, però l'afectat t'assegura que les agulletes l'estan matant. Mira, us ho prometo, que vaig pensar, veig a un compte, veig a poc a poc, que no estàs acostumat. Vaig fer quatre abdominals, una mica de bici, i estic esgotat. Escolta't, mai més. Us ho juro que mai més. Multar d'una parella que intentava vendre un pis amb els seus fills com a part del mobiliari. La fitxa de l'immoble assegurava que l'habitatge era ideal per parelles sense fills i que tenia dues habitacions pels nens, concretament pel Jordi i pel Miquel, les criatures que intentaven encoloma. Denuncien la desaparició d'un adolescent que fa 10 minuts que no ha twittejat. Les autoritats creuen que no l'han segrestat perquè n'hauria penjat fotos a Instagram. Demanen als ciutadans que, si el veuen, l'etiquetin a Facebook. I acabem amb el temps. Un meteorit de grans dimensions impactarà aquest cap de setmana a Catalunya i extingirà els dinosaures, aquest cop sí, completament i per sempre. Per més detalls sobre el temps, poden trucar al mòbil personal de l'Alfred Rodríguez Picó, que és el 678-8635. Ai, pobra. En sisè lloc, un raper ocasional. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Cayo Martín, traductor y actor ocasional, y vengo aquí a quitarme una espinita que tengo clavada en el corazón de hace 24 años, cuando existía la Ruleta de la Fortuna. En la Ruleta de la Fortuna no me gané ni una. Pues hoy, en la Ruleta de la Suerte, ese coche me divierte. Si ponemos rap... Ponme un rap. Uy, un rap. Joder, Chema, que t'han chillado. Espera, espera. En la Ruleta de la Fortuna no me llevé ni una. En la Ruleta de la Suerte, si no gano, me divierte. ¡Oré! Me ha encantado. ¡Qué mierda! Mira, este sonido. A ver. ¿Quién es? ¿Cuándo te despiertas? También. ¿Por la mañana? Cuando voy al baño. Cal, cal. He visto el paraguas, en francés, no sé cómo es. Para pluie. Para pluie, para pluie. Es de revés. ¿Qué cosas? ¿Qué inventos? ¡Oh! ¡Ah! ¿Es de Francia o es de Marruecos? No, no, es... ¿Es de Terrassa, eso, eh? Lidl de Terrassa. Lidl de Terrassa. ¿Estamos haciendo el relic? Muchos de ustedes, incluso, deciden irse del barrio en estos días. Sí, mucha gente se ha marchado del barrio porque ruido y todo eso, pero bueno, son las fiestas, pero este año, como decía Agustín... Ha quedado claro que los dos sois competitivos, que los dos sois buenos actores, que los dos sois guapos y que los dos sois simpáticos y vacilones. Pero vea cómo se pone al lado, se pone a ver si al lado, él se pone... Se mira, se mira como... Estamos al lado de Pablo, así parezco un asalto. Son unas tormentas que afectarán, sobre todo, a puntos del este peninsular, también a zonas del sur... ¿Eso qué? Eso es, la grúa, no pasa nada. Quita esto, quítalo. Sin duda, la mejor forma de pisar fuerte contra el consumo excesivo y reutilizar toda la basura que generamos. Yo me voy a dar un paseo con mi tetrabrigo. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¡Y bomba! ¡Ahí! ¡Ahí, te hagas y gaudió! El reto es saber quién aguanta más, vendiendo sin parar. A ver cómo ve esto de por. ¡Poropo, poropo, 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 poropo... ¡Vale, fenomeno! ¿Tú l'has probado? Yo no. ¡Puérbalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, que arte tiene! I després, entrevista en exclusiva amb Frankie de Jong! I was really excited. I was excited that I could move to Barça. So, when the decision was made, I was really happy and celebrated a bit with my family, but we are during the season, so not too much. But really happy. I was really happy. Si tú eres de La Rioja y te quería preguntar ¿qué eres, de Mac o de Windows? ¿De qué? ¿De Mac o de Windows? ¿Sí? El de ordenador. Ah, yo tengo Samsung. ¡Abuela! Azúcar, mientras te lo piensas. Una. Una. A ver, ¿qué podías cantar, Chavo? Es muy alegre que estamos de viernes, febrero de abril... Este domingo es el Día de la Madre... ¿Qué fas? ¿Tú quieres azúcar? ¿Sacarina tienes o no? Sacarina sí, ahora, dentro de un rato. Venga, os ponéis en un plan fino aquí, que va, Camilo, venga. Es muy amable, es muy simpático. ¿Qué famosa influencer creó el Festival de Música y Moda Dulce Weekend? Dulcinea? Yo creo que no, eh. Priscila, Yulila, Gunila... O te actualizas o mueres. Sigue el típico refrán de madre. Es de bien nacidos... Es de bien nacidos... Darles. Pero bueno, pero bueno... Mi primo se depiló todo el pelo, era muy peludo, pero solo lo que veía, la espalda, ¿no? Y... Lo vi en la piscina, sí, era toda la espalda, todo eso, era un minigolf, ¿sabes? Se acababa. Te pido disculpas si estás comiendo. ¿A quién se atribuyen múltiples disecciones de cadáveres durante su vida? ¿A Leonardo Dantes o a Leonardo da Vinci? ¿Dantes? Tiempo, inflamación simultánea de la membrana mucosa del estómago y de los intestinos. Mmm... de lo que te operan. Que no pesa la palabra, de lo que te operan. ¿De lo que te operan? Efimosis no, lo otro. Yo creo que se lea ahí un poquito la olla, eh. Bracicles? Bracicles? Aquí, ma mare no, i jo... Espera, m'ha sortit un gall. Aquí, ma mare, no, però jo a Madrid, sí. Et vols sumestre el text ninja? Ah, sí. Paper, a quin contenidor va? Blau. Molt bé. Vidre. Verd. Estupendo. Electrodomèstic. Al punt... Al punt. Molt bé. I llavors una extremitat humana? A veure, no cal que... Que es culli una extremitat humana. No, amb la llença. La llença, amb la llença, amb la llença, amb la llença. Me voy a los mozos de cuadra, eh, tal como acaba el programa. En el número 5, la Junari Baby. ¿Y tú te sabes la canción de los legendarios, la de Soy el novio de la muerte? Yo sí, claro, por supuesto. Ah, claro, por supuesto también. Sí, por supuesto. Bueno, pues, nos haces un poquito a ver cómo suena eso. Claro. Soy, soy un novio de la muerte. Y yo coser pa' de fiera. Anda. Soy un novio de la muerte. Date su corazón fuerte. Su amor fue mi bandera. Muy bien, muy bien. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima. Y con su vida. Y con su vida. Tenéis mucho sueño. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con su voz. ¡Sólo la tengo para salir de la foto! ¡Sólo la tengo para salir de la foto! Cuando la decisión fue hecho, estaba muy feliz y celebré un poco con mi familia. Pero durante la temporada no mucho, pero muy feliz de vivir ahí. Él me dijo que si tienes la oportunidad, tienes que tomarla. Coutinho es increíble, tiene mucha habilidad, tiene un buen shoto con el dedo. Arturo Vidal es muy fuerte, tiene mucha energía, puede score goles y defender como uno de los mejores. So I think he's very complete as a midfielder. En quarta posició, aquest home és una joia. ¿De dónde eres, Mercedes? De Colombia. Ay, mamita, yo quiero una española. De moment tot va malament. Què feo está, Francisco? No la mani te lo digo. Home, jo ho trobo malament, això. ¿Estás de buen ver? ¿Por esto qué hay? Es que hay chicas de 45 que son unos callos malales. No me quiero, Dios. Ya me ha desilusionado porque dice que quiero una española, entonces ya me ha desilusionado. Pues nada, pues búscate otro. Ay, mar de Déu, mar de Déu. Luego de maricarme. ¡Vamos! Es que me he vuelto muy exigente. Sí, pero no puedes perder la educación. ¡Sasca! Perdón, ¿puedo hablar yo? Sí. ¿Se casa? ¿Se calla todo el mundo que voy a hablar yo? Bueno, Francisco. Es que hay que denunciarlo y que vengan y que vean cómo se desenvuelve esto. En esta terapia de intercambio es fundamental conocer lo que ocurre en la otra casa para buscar soluciones. Aquí hay una sorpresa para ti. Eli recibe su primer vídeo. Apretad con cariño, digamos. Pero escucha, eh... ¡Oye! ¡No, no, no! No me lo puedo creer. ¿Se ha salido toda la seta? ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué has visto? Pues he visto lo que le gusta hacer cerámica y ha querido hacer una típica escena de gos. Haciendo lo del barbito, las manitas... Me ha dolido. Ja era hora que se n'anés a pasta fang. ¡No! ¡Lluuuu! I arribem al número 3. I ara, això qui ho paga? ¿Sabéis de dónde viene la leyenda de San Jordi? Ay, pues ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo. Xxxt, xxxt, a tu casa. Y no tenéis ni rosa, para no tener. No, no se han regalado todavía la rosa. ¿Pero cómo puede ser? A ver, poneos aquí. Segur, yo os la saco gratis. Señora, ¿cuánto vale la rosa? Esa es 6. ¿A 6? Uuuh! ¿La más barata? Sí. Toda va... dame una, la compartís entre las tres, yo os la regalo. Vale. Me vas a quedar sin rosa, Badó, Badón. Hombre. ¿Qué morro tienes? Ay, dice Badó que sí, me lo acaba de decir. ¿Qué morro tienes? ¿Tiene un morro? ¡Claro que sí, guapi! No entenc res del que m'estan dient. Aquí tenim el text en anglès que us hem fet. Hello, mi nombre es María Antónia Carbó. Perfecte. Si se va al Chil, mi pasión va a ser teatre. No te entiendo. Pero tenemos que platicar con el inglés. How will you want... Chil... Se quedó tan ancha. When I 12... ...year ago. I am very... In this moment, I am very... ...nerviosi, exitissim. ¿Aquí qué idioma habláis? I don't speak English, but I like... You like... I like to you. Ay, que ben menudo lío. Joder, yo, que mancha a penna madre. Que... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Oye, mam... You don't mind... You don't mind... You don't mind... You don't mind... Yes, el que passa és que... The game was... was difficult, eh? No, 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 no t'he dic que no, però és que me l'ha explicat superemocionat. Doncs jo explico la història. I ha dit... I ha dit... Imagina... Mira el mira què passa. Un senyor portuguès que ha sortit de casa seva de Portugal. Sí. Anar fent stories d'Instagram anant cap a Frankfurt. 23 hores de cotxe, 36 hores de cotxe, i arriben a Frankfurt. Molt bé. I han anat a l'estadi... I han vist que era un estadi molt petit. I han mirat allò del Google i han dit... Espera, que era un altre Frankfurt. Se han equivocat de Frankfurt. Puah, 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 puah... Y a Frankfurt del... de Meno, que es tirant cap a Polònia, y un Frankfurt, que es el Frankfurt gros, que es más a prop. S'han passat de llarg i han anat a l'altra Frankfurt. Fripa. Total, que no han arribat al partit, perquè estaven a 6 hores de cotxe i quedaven 3 pel partit, i se n'han anat a passar el dia a Berlín. I els han eliminat. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Doncs després ara era fake. No! Era un humorista. Li va colar. Li va colar. I el tio ven com la superhistòria. Adiós! Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. No, no, no. Tu amb mi. Tots, tots junts lluitarem. Tots, tots junts. Tots, tots junts. Vesca, vesca, som els gubobos. Los grans gautas del Capitabón. En Rama es promisiós, no es només un, siempre en son dos. En Rama, el luitador, ara es un noi, y ahora ya no. ¿Cuál es tu último single? ¿Cómo se llama? ¿Ya están preparados para bailar? Mira a las niñas, ¿cómo se llama? María. María. Y Blanca. No, pero ¿cómo se llama el single? Mira, me queda ahora mismo en Blanco. Aquí, Gran, no se'n recorda del single. Això pot passar, són los riego del directo. Tens el Juan y Medio, que és així d'alt, allà. Jo soc del mànager el proper dia amb una pancarta així de gran, no? El tu single se llama Cariño. El disco meu es diu Raros, el primer single, i el disco, la primera, es diu 15 canciones d'amor barro i motocicletes. Mira, me'l sé, eh? Aquest dimecres, Miqui Puig, a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, una pulsera en superjolets. Tío, ¿qué p*** es esto que me acabo de encontrar? Una pulsera facha. ¿Te parece normal? Úsala, póntela y sabrá lo que se siente. Esto solo es el comienzo, España es la simiente. Ahora me siento facha, ¿y qué hago con esta ropa? Este fas fetis, amarillo, dos franjas rojas. De pronto, si tu poderes es trivial, pues real. Real como la vida, facha eres de manual. Ahora tiene superfuerza y visión de rayos láser. El superfacha no nace, el superfacha se hace. Cágate, lorito. Con nuestra bandera, lanzar bolas del fuego, rayos de té. Pues sí, se le queda a uno el culo para plantar melones. Tenemos un programa muy calentito y queremos conocer esa historia bien curiosa, Laura. ¡Venga! Venga, bonita, venga. Hemos perdido a Laura. ¡No! Ahora vamos con Yolanda. ¡Tampoco! ¿Le va a llegar a salir pareja en futuro? ¿Sola no te vas a quedar? Te veo que eres viuda, te veo que tampoco estás... ¡Que no soy viuda! Pues te quedarás viuda. Aquesta es la sortida del lesionat Carlos Pérez de Rosa. Gracias a todos por venir. ¿Veamos? No puedo, no puedo, así que no puedo, no puedo. ¡Ejá de mor! Comencem amb el francés, som-hi. Molt... ¿Qué fas? ¿Tú habías visto algún hombre desnudo alguna vez? Nunca. Yo sé. Yo cuando vi a mi marido esa noche, yo cuando vi aquello... ¡Sí! ¿Eso pa qué? ¿Quieres jugar a un jueguecito? Y yo me asusté, me metí en el cuarto de baño. A las dos horas. Salí vestía y yo me metí vestía en la cama. Y ayer me quitó todo lo que quiso. Ah, vale, vale. ¿Me te heches de amor, de qué? Margarita, ¿no has encontrado el amor? No. ¿Pero dónde me ha llegado la hora? No. Tengo 37 años. Ah, pero no los aparentas. No, 37 años sola. Ah. ¡Era un chiste, todo! Is the Sustainable Development Goals a guide?